Pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta primera sesión del mes de julio sobre el estudio de la doctrina secreta escrita por H.P. Blavatsky o el medio que fue ella para la escritura. Y que estamos ya, esta sesión es el preámbulo al estudio de las estanzas o estancias ya la siguiente sesión. O sea, el próximo lunes ya entramos a la primera estancia. Bueno, ahorita les explicamos sobre el material que se les ha enviado. Mientras vamos a hacer las dedicaciones. Les voy a pedir a todos que repitamos nuestra dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarnos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora les voy a pedir que vayamos a la siguiente invocación de la señora Rada Burnier, que también decimos en cada sesión. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Así sea. Ahora la meditación final, antes de iniciar, que también repetimos, y dirijamos esa petición a nuestro corazón. ¡Oh, Pusán! ¡Oh, sustentador de todo! ¡Abre los labios de la verdad! Ahora que ocultos bajo el aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Aquí está la dirección para aquellos que quieran solicitar la información. Confío en que están viendo las imágenes y que no hay problema como las otras sesiones que no aparecían. Aquí pueden solicitar también más información. Y en esta ocasión he traído la... Vamos a llamarlo así, la información que les hemos mandado en la guía de estudio a todos. Y si no la tienen, la pueden solicitar. Viene la guía de estudio para esta sesión. Las preguntas de reflexión meditativa basadas en estos materiales que vamos a estar viendo esta tarde. Y abajo viene la meditación, el fragmento 2 de La Voz del Silencio. Que está aquí en la parte de abajo. Que me gustaría leer. Que esa sería la meditación de esta semana. Dice, La lámpara arde con brillantez cuando la mecha y el aceite están limpios. Para limpiarnos es menester un purificador. La llama no experimenta el proceso de purificación. Las ramas de un árbol son sacudidas por el viento. El tronco permanece inmóvil. Percibirán que se está refiriendo a la purificación que debe pasar la personalidad. Del karma pasado y de esta vida para poder estar en condiciones. Esta reflexión meditativa les pido a todos que la tengan, que la recuerden esta semana para la siguiente que vamos cambiando cada día. Bien, este sería el material que les enviamos. También les enviamos este material. Si ustedes lo ven, son las estanzas o estancias que vienen las siete estanzas. Se repartieron una hoja que completa las siete o seis o siete estancias del primer tomo de la doctrina secreta. Vamos a ir a... Esto es para que ustedes vean y comparen la estancia uno con la dos porque están juntas todas. Y pueden analizar y vamos a ir compartiendo algunos puntos. Está basado mucho en un estudio que hicimos con Martin Liedermann hace algunos años. Entonces, se las enviamos a todos para que la tengan. La pueden imprimir tamaño A4. Creo que también encajaría con el tamaño FISO en México. Y así tienen las siete y las podemos ir analizando una por una. Vamos a empezar ya la siguiente sesión con la primera. Nos vamos a basar mucho en los comentarios de HPV de 1889. más los de otros autores sobre esa estancia que es muy, muy importante el inicio de estas primeras. Bien. Eso queríamos solamente compartir y vamos a abordar el tema que quedó pendiente una o dos imágenes que dejamos pendiente en la sesión anterior. Dice así este párrafo. Así la luz ideal era antes que la luz ideal. Miren. La luz ideal era antes que la luz ideal. Y la luminosa inteligencia de la inteligencia era siempre. Y su unidad no era más que el espíritu envolviendo al universo. Esto ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Aquí se está refiriendo a la luz ideal, a la luz verdadera que nos parece a nosotros la oscuridad en ese espacio. La verdadera luz está ahí. Lo que parece oscuridad para nosotros es luz, la verdadera luz. Y lo que parece luz a nosotros no es, es una luz secundaria. Entonces sería necesario entenderlo bien. Todo lo que estamos viendo son imágenes fantasmagóricas, maya y una ilusión. Este mundo es una ilusión generada por esa fuerza, esa esencia que está compenetrándolo todo. La eternidad está en el mismo universo finito a pesar de que ella sigue siendo una eternidad. Sostiene este universo, sostiene la vida en todos los aspectos, sostiene al sistema solar, por no decir a la galaxia, y dentro de nuestro globo, la Tierra, sostiene la naturaleza y a todos nosotros. Si ustedes en un momento dado tienen en su vida la experiencia de conectarse con esa fuerza, no es nada especial en el sentido de algo fenoménico o algo mágico, no. Ella está en todo, compenetrándolo todo, nos une a todos como la unidad de vida, o sea, somos contenidos por eso y nos compenetra en todos, desde las células, las moléculas, hasta todo el cuerpo, los vehículos, los principios, la constitución de nosotros. Es lo que permea la vida en todos los sentidos. Dice, fuera de quien no hay un ni Dios ni ángeles ni ninguno otros esenciales porque él o ello o la Seidad es el Señor de todas las cosas y el poder y la luz y todo depende de ello o aquello y está en él o ello. Este párrafo que tiene lindes herméticos pueden ustedes penetrar de alguna manera en que la enseñanza hermética coincide en muchos puntos con la enseñanza oculta, la enseñanza que viene en la doctrina secreta. Es cierto, los escritos de Hermes han sido tamizados y pues sí, en algún momento cristianizados porque se habla de Dios como el concepto que tenemos pero no había yo supongo manera de mencionarlo de otra forma porque entrar al concepto de la Seidad de aquello que está atrás de todo no es fácil para muchas mentes necesitan darle forma a esa vamos a decir esa esencia cósmica que es el espacio. El espacio se ve vacío pues es un pleno está lleno y está vacío desde un enfoque. Entonces vuelvo a repetirla esta es muy inspiradora de los herméticos así la luz ideal era antes que la luz ideal y la luminosa inteligencia de la inteligencia era siempre y su unidad no era más que el espíritu envolviendo al universo fuera de quien del cual no hay ni Dios ni ángeles ni ningún otros esenciales porque él es el señor que de todas las cosas y el poder y la luz y todo depende de ello o la seidad y está en ello pues en ello no hay ni dioses ni ángeles ni seres humanos no hay nada aparentemente no hay esta ilusión en la que vivimos pero está todo a la vez este elemento poco a poco lo deberíamos ir entendiendo hasta donde es posible una severa diapositiva y me han dicho que sí yo lo veo perfecto está una fija se ve una fija se ve una fija se ve esta de la luz no ven esta sí, sí yo la veo bien la que acabas de leer no se ve se ve bien se ve bien se ve perfecto se ve la que está nombrando hay que esperar para que cambie lo voy a volver a subir vamos a dejar de vuelvo a subir a ver si en esta ocasión no hay problema vamos comparto nuevamente ¿cómo lo ven ahora? bien, sí ahora sí bueno bien, muy bien bueno lo voy a silenciar porque si no se me sale por ahí de repente chicos comparemos lo anterior con la invocación parecida en las escrituras indias recuerden que el antes era hermético y ahora vamos a compararlo con la escritura india tan antiguas indudablemente sino mucho más que aquellas sí más que aquellas o las herméticas para Sara el Hermes Ario instruye a Maitreya el Asclepio Sindu e invoca a Vishnu en su triple hipóstasis aquí están haciendo una comparación entre la enseñanza hermética y la escritura hindú y dice así gloria al inmutable al santo al eterno y supremo Vishnu de la naturaleza universal el poderoso sobre todo a aquel que es Hiranyagarva Hari y Sankara Brahma Vishnu y Shiva el creador el conservador y el destructor del mundo a Vasudeva el libertador de sus adoradores aquel cuya esencia es la a la vez simple y múltiple que es a un tiempo sutil y corpóreo continuo y discreto a Vishnu causa de la emancipación final gloria a Vishnu supremo cansa de la causa de la creación de la existencia y del fin del mundo que es la raíz del mundo y que está formado por el mundo este pasaje es muy interesante desde varios enfoques no solamente ya lo que hemos repetido el hermético vuelve a entrar al mismo tema que aquella plenitud de la seidad se muestra con esta importante y vastas imágenes de deidades hindúes como aquí viene mencionándose pero a la vez se parece múltiple pero son todas que una una que emanan de la fuente de logos y manifestado imagínense ustedes que ese rayo de luz que incide en un triángulo de cristal y que al salir el rayo del otro lado se descompone en los siete colores del arco iris es más o menos lo que estamos viendo aquí como ejemplo como analogía esa unidad de vida inmanifestada cuando se manifiesta se manifiesta del otro lado del cristal como las divinidades que conocemos y que aquí vienen mencionadas pero todas ellas cuando se regresa al universo vuelven a atravesar el cristal simbólicamente a convertirse otra vez en uno quien considere este término lo tenga claro por lo menos a veces primero a nivel mental porque no hay manera de y se medite y se inspire profundamente en el concepto de la unidad de vida que todo lo permea va a llegar a una de los vamos a decir importantes elementos en su desarrollo porque su mente va a empezar a ver va a ver todo de la diversidad como una parte de la unidad o como la unidad perdón no una parte la unidad aparece a nuestros ojos como diverso seres afuera de nosotros animales naturaleza plantas el espacio el cosmos pero la realidad es que todo está aquí cuando todo vuelva a la fuente a la aceidad todo se va a recoger otra vez y volverá a la unidad al rayo de luz blanca antes de descomponerse y ese rayo volverá a la aceidad a la fuente al espacio lo que aparente contiene todo y no contiene nada este concepto es muy importante es el que sostiene la primera proposición fundamental más bien la primera primer objetivo de la sociedad teosófica la fraternidad universal sin distinción de credo raza color de la piel etcétera etcétera todos a pesar de ser tan diferentes y ver tanta diversidad en el mundo todo es uno y ese uno se manifiesta a través de nuestro alrededor nos contiene nos compenetra nos sostiene sostiene el cosmos y está en todo en lo material y lo inmaterial como hablábamos la sesión anterior ¿por qué no lo percibimos? porque no estamos haciendo un trabajo interno para despertar esa capacidad y percibir aquello que está en todo aquello obvio no es la aceidad en sí sino una forma de ella manifestada a través de todas las formas que vemos de esta malla interesante en el mismo tratado hermético aquí vuelve otra vez al tratado hermético en que se dice dice Trimegistro el grande Hermes Trimegistro el tres veces grande la realidad no existe sobre la tierra hijo mío y no puede existir ahí o sea Hermes está dirigiendo a un discípulo y le está diciendo la realidad y no me refiero a una realidad relativa a la que nosotros tenemos acceso en el plano material estamos hablando de la realidad de la realidad la verdadera realidad si podemos verlo así aunque hay muchas realidades desde aquí a la esencial la realidad no existe sobre la tierra hijo mío y no puede existir ahí nada es real sobre la tierra tan solo existe apariencia esto debería haber sido o debe ser para nosotros una de las lecciones más importantes porque se van a caer nuestras ambiciones y deseos de poder y apegos y rechazos y odios y rencores si nosotros llevamos a hacer nuestra esta declaración que viene también en el pasaje indom de que todo lo que vemos no es real necesario para evolucionar y en este plano va es real desde el enfoque del cuerpo material que también viene material de este plano pero no es la verdadera realidad que profundamente está en nosotros el hombre no es real hijo mío como hombre lo real consiste únicamente en sí mismo en el ser eterno en nosotros en la seidad en atma como ustedes le quieran llamar el espíritu para que también lo encajen en alguna otra forma de entenderlo lo real consiste únicamente en sí mismo y permanece lo que es es el hombre es transitorio por lo tanto no es real es tan solo apariencia y apariencia es la ilusión suprema si nosotros llegamos a ver esta enseñanza como parte de nuestro desarrollo de nuestra vida podíamos entender y empezar a disminuir esos apegos sobre todo el tema del rechazo del odio y del apego apegarnos a lo que nos produce disfrute y rechazar lo que nos produce dolor no se está peleado con tener deseos y disfrutar de la belleza de este mundo mientras no nos apeguemos hay un ejemplo que pone yo recuerdo no sé si fue Juan Viñas en una conferencia que decía dice cuando dice el yogui está viendo pasar las nubes ante él o vamos a ponerlo así ustedes ven pasar a una chica o un chico muy atractivo o muy atractiva tenemos sentidos para sentirnos atraídos por ella o por él las chicas pero pasa y cuando pasa decimos ya no no quedé aferrado no empecé a hacer elucubraciones sobre el aferramiento a ese sujeto sea hombre o mujer nadie está peleado con admirar la belleza de este mundo y de todo lo que hay en él el tema es que me aferre y empiece yo a querer poseerlo que eso es donde viene la segunda parte el deseo quiere conseguir eso y quedarse con él hay muchas formas de apego va desde las más densas hasta las más sutiles porque incluso nuestra manera de pensar también nos apegamos a ese formato y después no queremos abandonarlo por nuevas formas eso al fanático le ocurre tener apegos muy fuertes a ciertos conceptos y solamente con el tiempo la edad o lo que quieran uno va dándose cuenta de que es necesario en un momento pero uno debe estar abierto a nuevos conocimientos esto es muy muy importante entonces vuelvo a repetir lo que dice Ernest Trinegistro a su discípulo porque ven que los maestros tratan a los discípulos como hijos dice la realidad no insiste sobre la tierra hijo mío y no puede existir ahí ¿por qué no puede existir? porque esto es una ilusión es una ilusión necesaria porque sin ella no avanzamos y no evolucionamos no aprendemos lecciones ustedes y yo entramos en la hace X cantidad de encarnaciones muy primitivos con muchos deseos de apego como un animalito apegarme a lo que me satisface y luchar contra los que me quieren lastimar y retirarme de los que me hacen sufrir imagínense ustedes que matamos por conseguir cosas hace cientos de vidas y después en carna nos cobró matándonos a nosotros varias veces otros y empezamos a aprender la lección de no hacerlo y ahora no le quitamos la vida a nadie porque la lección está bien aprendida en nuestra estructura en nuestro pasado que está en nosotros nada es real sobre la tierra tan solo existen apariencias el hombre no es real hijo mío y no es real como hombre porque somos temporales desde el punto de vista de pensar que somos un traje material y somos esta estructura lo real consiste únicamente en el sí mismo en la atma en el espíritu en la eternidad que está en nosotros y permanece en lo que es eso es es permanente y es eterno no tiene principio no tiene fin y está en nosotros es la misma calidad de vibración del cosmos de aquella seidad lo real consiste únicamente en el sí mismo y permanece en lo que es el hombre es transitorio por lo tanto no es real acuérdense que esta es una de las máximas lo que tiene principio y fin no es real y todo lo que ustedes yo percibimos en este plano con los sentidos físicos tiene principio y tiene fin hemos nacido y vamos a morir nos guste o no hemos amado a un ser tarde o temprano ese amor se acaba o amamos toda la vida pero se va ese ser se va ella o me voy yo y ahí se acaba aparentemente ese amor tan profundo y vamos a decir y serio y bello aunque recuerden que la muerte no es el suficiente para romper ese amor o sea siempre se ha dicho en la tradición oculta que las emociones la emoción que trasciende la muerte es el amor profundo o el odio profundo por lo tanto no es real él es tan solo una apariencia y apariencia es la ilusión suprema nosotros somos una apariencia es lo que somos es obvio que no es fácil porque si no hay desarrollo no hay madurez pues estamos como un animalito ¿no? pensando que todo es para buscar sobrevivir y pasarla lo mejor que se pueda si me toca pero si me toca el lado oscuro del sufrimiento porque hice de las mías en el pasado porque soy un alma joven y voy a tener que luchar mucho y constantemente estaré sufriendo para ir aprendiendo lecciones que dejé pendientes y que ahora me toca poder y vamos a decir liberarnos entonces le contesta tatios entonces lo mismo los mismos cuerpos celestes no son reales padre mío puesto que también varía entonces le contesta a su discípulo entonces trínez Cristo vuelve a contestar lo sujeto a nacimiento y al cambio no es real existe en ellos cierta falsedad porque también ellos son variables díganme en este mundo y en este universo que no varía todo está en movimiento constante aunque no lo percibamos con los sentidos todo está cambiando constante ustedes y yo estamos en movimiento constante aprendiendo cosas o simplemente experimentando estados de conciencia que nos están cambiando constantemente nada en este universo finito a mí me encantó esta imagen porque está el universo dentro de una esfera podríamos llamar la gran monada la monada universal dice tatios y que es pues la realidad primordial oh padre mío entonces le vuelve a preguntar a Ernest Trimegistro el discípulo Trimegistro contesta quien lo que es único y solo oh tatios quien lo que no está constituido por la materia ni está en cuerpo alguno quien lo que no tiene ni color ni forma ni cambia ni es transmitido pero que siempre es si ustedes recuerdan la tercera proposición fundamental cuando estuvimos estudiándola ya hace varias semanas dice Madame Blavatsky que no hay ninguna ningún budi exento de llevar a cabo el viaje de sumergirse en la materia pasando por el mineral el vegetal el animal llegar al ser humano al superhumano al angélico y volver a la fuente ella no dice Atma dice Budi entonces ese Budi ese ella no dice Budi ella dice Budi no Atma Atma es lo eterno es de la naturaleza de la Seidad si quieren así acercarlo dice aquí por eso es lo que ni es transmitido pero siempre es no tiene forma no cambia porque no puede evolucionar y es simplemente y ese es el concepto tan importante que deberíamos considerar todos tenemos somos un templo de la eternidad y si este templo está en nuestro corazón deberíamos ser conscientes y de mis hermanos que me rodean deberíamos darnos esa concepción de esa hermandad y respetarlo a los demás a pesar de que no estemos de acuerdo o a pesar de que nos dañen no es difícil de entenderlo lo mínimo lo mínimo en caso de un ser que nos daña constantemente es tenerlo aparte no tener ningún odio ni rencor simplemente apartarnos de él o de ella ¿por qué? porque aquí no cabe el odio ni el rencor el no tener ninguna emoción en contra de algo que nos ha dañado es que nos estamos liberados de ese aspecto a pesar de que nos siga dañando como ocurre en algunos casos vean ustedes las emociones que les despierta una situación X en vuestra casa o con los amigos cuando hacen algo no siempre a ustedes sino que hacen algo a otros si en ustedes se despierta algo por ejemplo ven a a una de sus amigos mentirle o o insultar a otro fuerte a otro amigo de ustedes porque en un momento dado no hizo lo que quería ese sujeto ¿cómo nos sentimos? ¿reaccionamos? ¿a favor o en contra del amigo que insultó? o sea esto es muy interesante que sea analizado porque si yo reacciono y no me mantengo neutro no me no me refiero a mi acción para proteger en último caso si están lastimando a un ser débil me refiero emocionalmente ¿cómo me mantengo? porque si yo caigo en el odio del que está insultando o la víctima que ha sido insultada yo no estoy para ayudar ahí ya me identifiqué ¿y por qué me identifico? porque yo traigo esa parte en mí activada todos traemos todo pero una cosa es que esté activo o que esté ya neutralizado por tantas vidas que hemos tenido en el pasado esto lo hay que analizar lo mucho de la psicología está basada en lo que llamamos la proyección proyectamos constantemente ante las situaciones que vivimos por eso algunos se valen de las pruebas para tratar de ver si uno reacciona o no reacciona no es fácil no reaccionar en un mundo material uno siempre tiene algo con que uno puede reaccionar pero uno debe ser muy consciente para saber si las reacciones se justifican o no por ejemplo si yo veo como dice a Grishnamurti a los pies del maestro si veo que a un niño o a una mujer la van a a un animal lo están dañando pues yo debo intervenir a pesar de que me meta hay un problema fuerte porque el que lo está haciendo cree justo hacerlo no es fácil porque la mayor parte nosotros tratamos de mantenernos al margen entre los problemas estamos condicionados a no entrar a los problemas porque desde pequeño nuestros padres nos condicionaron pero es importante la defensa de aquellos que son injustamente atacados se acuerdan lo que dice la escala de oro defensa de los que son injustamente atacados esto está por completo conforme con las enseñanzas vedantinas dice HPV respecto a a la enseñanza hermética el pensamiento principal es oculto y muchos son los párrafos en los fragmentos herméticos que pertenecen a la doctrina secreta aquí viene a refrendar HPV de que muchos párrafos de la enseñanza hermética pertenecen a la doctrina secreta esta última enseña que todo el universo está regido por fuerzas y poderes inteligentes unos más que otros hay que reconocer o sea repito esta última enseña la doctrina secreta que todo el universo sin excepción no solamente nuestra galaxia nuestro sistema solar todo el universo está lleno de inmensa cantidad de jerarquías de fuerzas inteligentes poderes inteligentes y semi inteligentes como se ha sentado desde el principio hay una variedad de seres que están poblando y aunque no los pueda percibir con los sentidos están en los planos sutiles y nosotros tenemos vehículos para poder ser conscientes ahí pero como no lo desarrollamos por vivir hacia afuera tarde o temprano el estudiante serio empieza a hurgar en su ser en su corazón y a despertar esas habilidades para poder conocer aquella vida que está en los planos sutiles como las únicas obras que en la actualidad existen acerca del asunto en cuestión de lo que estamos tratando al alcance del profano perteneciente a las razas civilizadas de occidente son los libros o más bien fragmentos herméticos anteriormente mencionados podemos en el caso presente contrastarlos con la enseñanza de la filosofía esotérica ya saben que mucho de la doctrina oculta o de la doctrina secreta hay muchos contrastes HPV contrasta la enseñanza oculta con la enseñanza de los Upanishads de los Puranas de la India los contrasta con la enseñanza hermética con las con la Gnosis primitiva con Alquimia con todas las muchas de las tradiciones místicas o míticas de los pueblos Egipto Grecia etcétera etcétera Caldea Siria y después sobre la China Japón o sea hay una conexión en ese contraste quien estamos estudiando ahorita la doctrina secreta tenemos la oportunidad de ver ese contraste y darnos cuenta que hubo una verdad una en el origen de la humanidad dado por aquellas jerarquías que nos dieron la mente en ese momento hubo una pauta y esa verdad que fue enseñada ha persistido a través de todos los pueblos no solamente la época Lemur sino ha pasado por la Atlántida hasta llegar a la actual quinta raza y ya ha persistido obvio ha habido escuelas secretas porque por las circunstancias y las persecuciones se tuvo que ocultar el conocimiento para conservarlo y transmitirlo a los que son merecedores y son merecedores aquellos que han hecho ese trabajo para que darse cuenta que la identificación con el traje físico con los pensamientos y la mente y las emociones no es el camino porque nos quedamos anclados en el plano material necesitamos liberarnos de esto pero a la vez lo necesitamos sano puro para que podamos ir transitando en este sendero de transformación que nos permita llegar a nuestra verdadera realización al destino que tenemos que cumplir a mí siempre me vienen las palabras sobre el destino porque algunos tienen ahí siempre una duda de lo que es el destino el destino es un programa que ustedes y yo traemos el alma lo trae y nos los va soltando poco a poco a través de los pasos que damos en la vida Bhagavan Ramana Maharishi decía si lo que va a suceder en tu destino está escrito te sucederá aunque no quieras si no va a suceder aunque lo busques y luches con eso no sucederá yo me he pasado estudiando muchos años el alemán pero qué complicado es ese idioma qué quiere decir que yo no venía con la habilidad del aprendizaje en las lenguas hay quien nomás lo escuche y lo puede empezar a hablar algunos no cultivamos esa habilidad entonces no puede ser que yo lo hable 100% perfecto lo podré mejorar pero no hablar como se pudiera hablar o sea la habilidad no la he desarrollado yo espero tenerla la siguiente esa habilidad como puede ser la música la pintura todas las cualidades que traemos son habilidades el artista un Leonardo un Gauguin un Beethoven un Mozart todos ellos cultivaron esas habilidades en vidas anteriores y nacen con esa predisposición muy fuerte para ser genios en su campo pero todos podemos hacerlo porque nuestra esencia eterna nos permite que se desarrolle nuestro potencial en cuanto a los genios los filósofos herméticos llamaban de hoy dioses genios y daimones aquellas entidades que nosotros llamamos Devas Dianis Shohans Shikala Shikala el Kuan Yin de los budistas y otros varios nombres aquí HPV yo lo separé que mucho de lo que los herméticos llamaban como genios y daimones que acuérdense que Sócrates habla del daimón que era su daimón era una una voz que oía en momentos críticos en su vida cuando iba a tomar una decisión y si la decisión era incorrecta le decía no tomes esa decisión cuando era correcta no le decía nada ¿por qué? Sócrates tenía esa habilidad y todos la tenemos porque para la enseñanza culta ese daimón puede ser el yo superior yo digo puede ser porque siempre me gusta dejarlo así hasta que cada quien tenga contacto con ese ser es el maestro interior recuerden en el Kata Upanishads como Nachiquetas contacta a su maestro interior que después le guía y le da enseñanza y todo el proceso del Kata Upanishad va por esa línea o sea el verdadero instructor está en nuestro corazón que algunos necesitan un instructor externo entonces él se proyecta sobre el instructor que le puede servir a la persona no me quiero cerrar a que no haya instructores afuera o a veces hay un instructor temporal externo o sea un maestro a lo mejor encajo pero solamente para que yo después despierte a mi verdadero instructor y yo siga mi camino eso es importante porque tenemos que ser libres totalmente aunque hay tradiciones que hablan de que si no hay un maestro no hay realización yo insisto que es lo que nos realiza solamente el ser interior si él y la parte profunda divina la eternidad en mí está preparada y yo como estructura que sostiene eso entre comillas en este plano material tengo las condiciones la realización vendrá quiera o no quiera no habrá obstáculos nadie podrá impedirlo por la fuerza de mi destino si no lo tengo puedo hacer todo para prepararme y la siguiente oportunidad o encarnación estar ya en condiciones de tener así es nada se pierde HPV decía nada se pierde usted llega al final de su vida trabajó mucho para realizarse no se logró entre comillas porque no hay ninguna cuestión de logro si no se llegó al nivel o no se dieron las condiciones eso no se desaparece a partir de ahí la siguiente oportunidad arranca otra vez y quizá la oportunidad ya sea real aquí HPV casi al final de este material al final del tomo 1 dice los daimones son en el sentido socrático y aún en el sentido teológico oriental y latino los espíritus guardianes de la raza humana me gustó esta definición los que residen en la vecindad de los inmortales aquí cuando habla de los inmortales puede referirse a las grandes jerarquías o a los dioses velando desde ahí sobre los asuntos humanos como dice Hermes o sea cuál podría ser desde el enfoque oculto nuestro daimon nuestro yo superior recuerden que está el yo superior está el ego el ego divino Atman donde está Budi o el alma y está para la raciología teosófica oculta el padre en secreto o sea esa estructura es profunda y mi opinión es que ese daimon está ahí en la definición que se hace en el glosario teosófico de un daimon dice es la conexión entre los seres superiores y el ser humano o sea como el puente la entidad que nos contacta la inteligencia que nos permite porque se oye como voces si nos habla cuando hay más desarrollo y necesidad de ello y no me refiero a las voces de aquellos que están enfermos los chisofrénicos me refiero a verdaderas no sé si ustedes han tenido alguna vez les comento una anécdota sin nada especial hace años fuimos Enrique mi socio su hijo y yo fuimos al templo de Asclepios en Epidauros en Grecia fue un domingo estaba muy lluvioso y se presentaron una serie de fenómenos muy interesantes al llegar al lugar estaba vacío no había nadie porque estaba lloviendo los turistas no había ni quien pediera el boleto estaba hasta la puerta abierta y nos viene cuando llegamos vienen tres perros pero santos perros a recibir el símbolo uno de los símbolos de Asclepios es el perro y la serpiente pues nos llegaron tres estuvieron ahí con nosotros bueno no vimos nada especial en ese momento a mí me llamó la atención digo el perro si el perro tiene que ver bueno pero no no entra uno en conclusión porque no puede uno decir porque estaba formando una especie de sincronicidad entramos a visitar el lugar que son ya quedan solamente vestigios y ruinas etcétera y siguió lloviendo y entonces yo recuerdo que Enrique y su hijo se guarecieron bajo un árbol y yo me redirigía hacia la sala principal donde había estido el vamos a decir el gran salón donde los pacientes se puede decir que llegaban al templo de Asclepios se dormían o algunos quedaban ahí dormidos con una posiblemente bebida que le diera el sacerdote o dormían normal y soñaban con que venía Asclepios y les daba la receta para ser curados al otro día le contaban al sacerdote el sueño y el sacerdote le daba una receta por escrito el templo estuvo abierto dos mil años casi entonces yo riego al lugar y me quedo viendo y yo digo por mis adentros que lamentable condición se encuentra después de haber sido tan magnífico y tan importante yo me quedé hace unos segundos y oí una voz así se los digo una voz que decía si muy lamentable esta situación de este lugar y pues yo me quedé así dije uy no quise mencionar más ni decir nada porque me sorprendí pueden ser fuerzas que han quedado en un lugar así que era un lugar sagrado medios recuerden que los griegos tuvieron acceso a vamos a decir a técnicas de invocación a los dioses de traerlos esta técnica que nos habla Plotino y Porfirio su discípulo que se podían invocar a los dioses en las ceremonias por ejemplo en el Eusis en la ceremonia del Eusis se asumía que descendía Deméter la diosa acuérdense de los misterios los misterios de Deméter en el Eusis cerca de de Atenas que está a unos 10 o 20 kilómetros una cosa así o sea porque eso es superchería y lo actual es la la única realidad se debería cuestionar todos los oyentes de las fantasías que nos han contado porque lo actual es lo verdadero y lo antiguo era falso es interesante analizar estos elementos déjenme ir a la siguiente el segundo párrafo dice esotéricamente son llamados Chitcala algunos de los cuales son los que han proporcionado al hombre sus principios cuarto y quinto de acuerdo a nuestro estudio en la antropogénesis ¿quién eran los que nos dieron el cuarto y el quinto? los manasaputras ¿no? el quinto la mente el cuarto está en la esta esta jerarquía mucho de la jerarquía de los manasaputras y los amishvata tenían los dos principios tenían que tener activos los dos y por eso de alguna manera contribuyeron pero también hay un grupo que tiene que ver con el cocodrilo Sobe ¿se acuerdan que en Egipto lo estudian mucho? y hay un simbolismo muy misterioso hace tiempo Nuria me dio a mí un material que ahí lo tengo a ver si lo comparto incluso hay una constelación respecto a esta a esta jerarquía muy interesante no tengo datos ahorita para darlo más pero ya los mandaré la siguiente sesión se los adjunto a todos como complemento de lectura y bien vamos a esta esta imagen y ya entramos a preguntas esto será explicado cuando lleguemos a la producción del hombre completo eso quiere decir que ya lo hablamos este es un anticipo de lo que vimos en antropogénesis que ya hemos pasado de antropogénesis dice la raíz del hombre es cheat aquello por lo cual las consecuencias de las acciones y las especies de conocimiento son ligadas elegidas para el uso del alma o conciencia la voz interna en el hombre cheat interesante ¿verdad? repito esto será explicado cuando lleguemos a la producción del hombre completo ya pasamos esa parte estuvimos un año estudiando antropogénesis y al hombre por eso les hablo de los manasaputras y de los anishvatas y de esta jerarquía que simbólicamente es Obeque la divinidad egipcia pero tiene un nombre bueno ya me acordaré dice aquello por lo cual cheat es cheat aquello por la raíz del nombre del chicala es cheat aquello por lo cual las consecuencias de las acciones y las especies de conocimiento son elegidas para el uso del alma o conciencia la voz interna del hombre ¿qué quiere decir? es como si el alma nos diera lo que nos merecemos y corresponde a nuestra naturaleza divina superior porque eso lo escoge el alma no la personalidad mucha gente tiene es el concepto de que es la personalidad la que escoge la familia no, ahí no está formada la personalidad ahí está el alma la que está decidiendo y en el pasaje de la tradición oculta nos dice el alma observa dónde van a ser en qué país con qué familia etcétera incluso las condiciones en las que van a ser que son parte del merecimiento kármico tanto de luz como de oscuridad por lo general la mayoría lo acepta a pesar de que que vengamos a familias muy disfuncionales muy complicadas porque alguna razón tiene la ley kármica para colocarnos ahí y ellos estar con nosotros porque ambos vamos a aprender de la situación entonces cuando uno llega a entender esto pues dejan a un lado odios y rencores porque el padre no hizo lo que yo quería porque mi madre me abandonó todas son tonterías era lo que merecía y eran las condiciones en las que yo debía nacer para que las cosas fueran de mi desarrollo mi crecimiento eliminar karma que traía yo también etcétera etcétera bien vamos a abrirlo un momento les parece vamos aquí siete y media llevamos una hora vamos a abrir déjenme aquí aquí está perdón nuevamente ahorita lo abrimos a ver si hay preguntas está abierto Salomón sí hola Isaac antes que nada muchas gracias por todo lo que nos compartes este oye quiero hacer una pregunta que siempre me ha llamado la atención y es así puede una persona que se supere de su estado pecaminoso y que ha cerrado ciclos con esos estados pecaminosos ser un ser mejor para ayudar a otros pues tiene experiencia experiencia que otro no experiencia que otro no tiene porque siempre se ha portado bien no sé si me expliqué sí 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 mira esto es una de las cosas que tendríamos también todos que analizar la razón del sufrimiento porque si no hubiera sufrimiento ni tú ni yo ni nadie nos moveríamos a hacer las cosas o sea la parte animal nuestra que es al final la que contiene todos los principios sutiles divinos en nosotros inmateriales la personalidad tiene sus propios deseos sin anhelos etcétera traídos de vidas anteriores como tendencias algunas pues son no nada del otro mundo son deseos de tener a lo mejor una casa donde vivir los alimentos porque necesita traje sobrevivir el vestido algo de reconocimiento de afecto estoy hablando de un hombro común hay hay cosas que son muy muy viables porque estamos en el plano físico y aquí necesitamos satisfacer esas necesidades pero ¿qué pasa si ya llegamos con tendencias por ejemplo a robar o a traicionar que no tenemos principios sólidos que nunca respetamos no tenemos una palabra para poder sentir seguridad el otro en lo que yo digo sino que estoy siempre constantemente mintiendo y violando las cosas aparentemente como la sociedad vive así porque si no vamos a negar aquí se compra hasta la justicia hay justicia especial para el rico y para el pobre no lo hay porque no tiene los recursos hablemos seriamente quizá en unos países hay menos menos problemas que en otros yo tengo confianza que en otros países hay países en que la justicia no llega a ese grado pero si hablamos de México y tú sabes bien y no me gusta hablar mucho porque de ahí nacimos todos por un pan han metido a la cárcel por robarse un pedazo de pan han metido a la cárcel a un sujeto uno o dos años no puede ser eso en cambio otros que han esquilmado millones de pesos andan en la calle como si nada porque compraron a la justicia es la época que vivimos en este Cali yuga y no nada más México sino casi toda Latinoamérica y en el mundo solamente que en los países de Europa son muy gordos los golpes que hay países más honrados si los hay voy a negar pero en el grado de enroadez varía desde muy honrados aunque se presta también a cosas hasta lo que ya sabemos en nuestros países ahora tú y yo supongo que estamos inmersos en eso y tú y yo tenemos pues una moralidad media de calibre medio porque hemos sido educados en una sociedad pues que se permite mucho la mordida pues se permite la mentira la traición que el fin justifica los medios no me importa lo que pase al sujeto ni el objetivo que yo tengo la ambición es desmesurar y queremos ayudar pero nos encontramos que traemos parte de esas tendencias de vidas anteriores y parte las hemos ido activando otra vez porque estamos en esa sociedad pero llegamos a tener un momento dado nuestra parte espiritual nos toca y nos dice tienes una oportunidad no nos resuelve el tema no va a venir a decir todo se borra no no va a decir ahora puedes hacer algo y surge en nosotros una inspiración muy fuerte y cada uno a nuestro nivel y al grado de madurez de varias vidas vamos superando esas debilidades esas actitudes egoístas y ambiciosas o de odio y rencor y vamos resolviéndola y a medida que vamos haciendo nos vamos liberando de ese peso del pasado porque ya no hacemos eso no solamente no lo repetimos sino no no agregamos más y nos vamos convirtiendo como instrumentos de la vida una que requiere que haya un equilibrio en nosotros un equilibrio armónico y poco a poco ese equilibrio de luz y oscuridad de bien y mal van a ir que centrándose hasta que hagamos en una realización la fusión en la unidad es cierto Salomón me he ampliado pero si es posible después de haber hecho cosas nos podemos revenir sí pero tenemos que hacer un trabajo personal y no esperar que alguien venga a resolver Lo decía Isaac porque yo conozco a un señor que era alcohólico y pues se transformó pues a sitios alcohólicos anónimos se transformó y entonces yo digo yo no podría ayudar a un alcohólico pero él sí puede ayudar y ayudó a mucha gente a salir del problema y digo pues una persona que se ha arrepentido de lo que ha hecho y ahora puede ayudar más que otra persona que no tiene esa experiencia eso es lo que más que nada si no es cierto porque ya ha vivido la experiencia eso nos hizo aprender el sufrimiento y el dolor y ahora queremos ayudar a otros porque queremos que se redima también eso es muy importante Enrique gracias Salomón se supone que si ya pasamos en otras vidas por eso y por eso no somos alcohólicos si hemos tenido la experiencia hay personas que tienen capacidades muy inspiracionales y otros que a pesar de haber tenido la experiencia no son muy buenos para transmitirlas y al tratamiento de las personas ese es un razonamiento que pertenece a la lógica Salomón pero aquí hay que usar hay que extender la lógica a lo que es las vidas y las reencarnaciones y no verlo nada más como que todos se terminan en una sola vida porque no es así traemos ya de manera reminiscente toda esta información bueno es una observación para que si hacemos este ejercicio vamos a vamos a razonar diferente perfecto gracias Enrique gracias Isaac a ti no no por eso la recomendación de Krishnamurti de varios autos HPV el autoconocimiento porque si yo me conozco verdaderamente voy a ver no solamente las mejores condiciones o cualidades sino también sobre todo voy a ver los fallos las debilidades que todos tenemos en varios grados si yo llego a percibir eso y estoy tocado ya por esa parte mía de emprender el proceso voy a seguir adelante a mi tiempo a mi espacio a mi ritmo nada de copiarle a nadie sino yo lo voy haciendo aunque tengo la inspiración de muchos que lo han hecho así muy bien ahora por favor muchas gracias Isaac muchas gracias como siempre un saludo a todos gracias mira yo tengo una pequeña duda que seguramente va a ser muy interesante escucharte con respecto a si nosotros voluntariamente influimos en la elección del país la fecha la familia de nuestra siguiente vida yo estoy imaginando que esto corresponde en los registros de las vidas anteriores estos registros que llevan los de picas y que y que nosotros nosotros no no tenemos que ver con la elección porque esta es una decisión de entidades de que llevan un registro de todas nuestras vidas porque dígate de otra forma si yo pudiera elegir mi siguiente vida pues cuando menos una familia donde me quieran y me den una profesión y que en ese país no no existan guerras pero yo creo que nos envían precisamente como resultado de lo que ocurrió en las vidas anteriores sí si tú no interviene nuestra voluntad ahí dejó mi duda Isaac gracias de acuerdo a ti Arturo en la enseñanza oculta sobre todo en las cartas de los Mahatmas viene mucho ese material porque este señor Siné se la pasaba y el señor Gil preguntando sobre ese tema más que otras cosas qué ocurre primero la decisión no la tomas tú porque tú aún no estás formado cuando el alma está en ese en ese momento de ver su futuro antes de encarnar el alma entre comillas es sometida a una especie de juicio un juicio interior ya decía HPV que dentro de nosotros está el juez el jurado el defensor y el fiscal eres sometido el alma es sometida a ese juicio y ve cómo vivió la anterior encarnación y qué lecciones están pendientes que no vivió por tanto de disfrute como de dolor y le dicen mira Isaac en función de esto te recomendamos esta encarnación con esta familia etcétera ahí no es Isaac perdón a el alma a mi alma mi alma sí sabe por qué encarné ahí y cuál es el destino el propósito de mi vida y que es uno de los objetivos que uno debe descubrir durante su estancia en el planeta tierra para qué hemos venido de eso lo hemos repetido varias ocasiones decía Ramakrishna el hombre que no sabe a qué ha venido ha vivido y vano es muy duro pero es directo entonces es un objetivo a saber y la personalidad cuando se va formando después que sale del vientre de la madre apenas se está formando el alma es la que detenga todo el conocimiento tiene la dosis de karma que voy a soportar y que vas a soportar tú en esta vida las habilidades y capacidades todo está ahí esperando a manifestarse durante los 70 80 90 o 100 años que vivamos pero sí tienes razón no somos nosotros las personalidades es el alma la que decide nuestros principios espirituales gracias Arturo y entonces escuchándote Isaac quiere decir que cuando estoy en Devachán y virtualmente ya voy a entrar a una vida tengo conocimiento o una idea de se me olvida todo pero mi pregunta es cuando estoy en Devachán más o menos puedo observar lo que va a ocurrir en mi siguiente vida mira yo recuerdo que cuando tú entras a Devachán tú te sumerges en un estado de conciencia Devachán no es un lugar un lugar material es un lugar un estado de conciencia y es un estado de conciencia en que ninguna partícula de sufrimiento puede aparecer todo va a ser disfrute lo mejor que hiciste en tu vida vas a disfrutarlo ahí por ejemplo tuviste una conociste a una mujer que te amó mucho pero la perdiste bueno ahí la vuelves a recuperar no que sea ella es tu estado de conciencia que la vuelve a traer para que tú ahí tengas esos momentos de amor de cariño que no tuviste porque se fue esa experiencia pero era sublime porque tu amor era superior se habla que antes de entrar al Devachán el alma o los principios que salen después de la segunda muerte tienen una especie de visión del futuro y del pasado pero ahí no hay futuro y pasado ven su última encarnación y ven las encarnaciones anteriores pero todo en el presente cosa que es difícil de entenderlo pero más o menos y las que van a venir también se ven en el presente no sé si podamos ver es como si el tiempo ahí se alargaran un presente eterno no hay futuro no hay pasado futuro y pasado lo genera la mente en este plano por los movimientos de la materia entonces si tenemos acceso a eso posiblemente está en nosotros saber muchas cosas de nuestro pasado y de nuestro futuro si tuviéramos contacto con esa alma interior con ese trabajo interior que tenemos que hacer que tanto insiste la enseñanza oculta HPV en sus obras y otros autores si tú tienes en tu ser interior la clave la puerta para abrirle y conocer tu pasado y posiblemente tu futuro en cierto sentido y si hay en la enseñanza bien eso mencionado a veces hay una variación Vermeulen o los Puruker habla de una variante ahí que yo no la tengo muy clara pero lo que dicen las cartas habla de eso bien Arturo pues muchas gracias muchas gracias gracias si está después Silvana y después Adriana hola ¿me escuchan? si Silvana si vale que tal yo lo que lo que quería preguntarte es esta vida la vida que nosotros tenemos como estamos hablando la reencarnación es es un morir día a día y el esfuerzo sería en intentar matar día a día los apegos la familia bien entendida en el sentido de las religiones las creencias las políticas o sea todo aquello lo que nos cristaliza matarlo día a día y ese matar día a día es como que nacemos día a día o sea a la mañana nacemos nuevamente a esa muerte que le dimos en conciencia sin mentir no es una sincederidad que nos cuesta tanto estoy intentando razonar contigo entonces la muerte como lo llama el común denominador o la mente ordinaria la muerte sería el vivir el salir y volver a vivir entonces la pregunta es si es posible que nosotros al hacer ese ejercicio de matar a ese antiguo ser día a día o al que está viviendo hoy se puede entender como una reencarnación o se reencarna solo una vez mira se usa mucho como analogía lo que acabas de decir y hay muchos autores sobre todo budistas yo recuerdo hay un autor norteamericano se trata de la pedida Levi tiene un libro que se llama quien muere así se llama quien muere y tiene meditaciones ahí para representar nuestra muerte prepararnos para morir cada día hay ejemplos y creo que HPV dio algunos o Annie Besan o algunos otros autores de que cada día en la mañana es como que encarnamos nuevamente en la vida y empezamos nuestra mañana es el bebé el niño el joven que se va llegando al mediodía ya estamos en la segunda tercera edad una tarde ya estamos envejeciendo y en la noche cuando nos vamos a la cama ya estamos ancianos la noche y eso es muy frecuente y se trabaja mucho en la tradición oculta la experiencia del sueño es una experiencia en el otro lado vamos a los planos sutiles si yo no lo quería mencionar porque a veces no quiero pecar por un poco loca entre comillas porque me faltó lo del sueño porque en el sueño muchas veces soñamos cosas que unas que liberamos otras que son producto de lo que comemos pero hay otros sueños que tú dices esto es algo que es real entonces es como que te descargas y a la mañana siguiente intentas por lo menos o yo lo intento por lo menos no sabía que había este libro ni nada por eso por eso las preguntas de si 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 esa alma que ha decidido ese plan y ha decidido cómo vivir puede decidir también o libera el karma puede decidir también irse y volver a otra o redimir el karma mira cada día cada día lo hacemos hay que ser también caritativos con nuestro cuerpo reconocemos que la estructura personal a pesar de que tenga tantas tendencias tanto de disfrute como de sufrimiento ha sido el vehículo que hemos fabricado por vidas porque este es producto de muchas vidas hay materia materia atómica de muchos vehículos de muchas personalidades se forma por las tendencias de muchas vidas entonces es obvio que trae sus propias tendencias y nos cuesta mucho trabajo cada día ir superándolo cada quien tiene su ritmo cada quien tiene las características para ir superando sus debilidades pero lo que dices es real si nosotros nos propusiéramos desde que despertamos en la mañana trabajar alguna debilidad que es un aspecto que nos mantiene aferrados que no que no nos deja y que tenemos que superar en esta encarnación o en este día por decir algo intentar en el día a lo mejor yo antes decía en la hora en la hora en la hora 20 mentiras cada semana por decir algo por cada día voy a decir una y al siguiente día pues voy a tratar de superarlo es obvio que todo el día entonces sí entonces se podría utilizar lo que explicaste tan tan bien lo de la luz con el con el cristal y la diversificación sí se podría explicar también que nuestros defectos que no encuentro otra palabra que serían tendencias 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 nuestras tendencias sería igual llegan esas tendencias y se diversifican en nuestro ser y uno al matar día a día esas tendencias se unen en una sola misma luz y se retraen hasta matar al 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 a todo eso que a todo eso lo que nos cristaliza sí más que no no sé si me explico sí yo eliminar aniquilar anular integrar si quieres verlo integrar cuando hablamos de luz y oscuridad es el segundo logos sí los opores la polaridad si yo estoy en esa polaridad y cada vez la voy acercando cada día cada día se van acercando tarde o temprano va a ser esto entonces la polaridad desaparece y viene la unidad la unidad nuestra esencia ya ese trabajo es realmente el trabajo de un yogui de un estudiante escoja la escuela que quiera y el ritmo que cada quien quiera pero eso es lo que vida tras vida estamos tratando de llevar a cabo lo que pasa es que cada quien lo va a resolver según su experiencia de vidas y su madurez algunos pueden resolverlo hay gente que se quita el tabaco dice me lo quito y se lo quito ya no fuma pero de golpe es impresionante y hay unos que llevan un año y no pueden quitárselo pero esa fuerza viene en nosotros si pero las toxicidades de la mente no es tan fácil no por supuesto como el tabaco pero te voy a decir una cosa se puede porque hay seres que lo han hecho que puede significar que en vidas anteriores cultivaron tanto la voluntad que tienen la fuerza para decir no más porque me está dañando es un ejemplo que pongo como mentir o hacer alguna cosa robar o lo que fuera que son a veces tendencias muy fuertes porque la cultivamos mucho en vidas entonces si es posible Silvana llevar a cabo esa transformación muchas gracias gracias hay alguien había más si no proseguimos si no está por ahí la chica vamos a proseguir a ver voy a volver a cerrar el micrófono ahí estamos ya entre los yoguis Chit es sinónimo de Mahat recuerden que Mahat es la mente universal la inteligencia primera y divina pero en la filosofía esotérica aquí hace un apartado HPV Mahat es la raíz de Chit o sea es al revés o sea la mente universal es la raíz de Chit su germen y Chit es una cualidad de manas en conjunción con Budi esto nos lleva a tratar de entender la constitución del ser humano recuerden primero tenemos a Atma que está contenida por la Budi lo que llamamos Budi que es la la intuición la sabiduría este aspecto es la esencia divina eterna en nosotros atrás de Budi o del alma está la mente la mente superior abajo de la mente superior la mente concreta después están las pasiones y emociones el doble linga sharira doble etérico y la vitalidad prana y después el cuerpo físico o sea la constitución es rica entonces aquí se refiere dice de acuerdo a la enseñanza esotérica Mahat que es la mente universal es la raíz de Chit su germen es el germen de Chit y Chit es la mente en conjunción de manas en conjunción con Budi que es la manas la mente con la intuición se convierte en un ser humano si lo tienen todo integrado en un ser iluminado una cualidad que atrae así por afinidad espiritual a un Chitkala cuando se desarrolla suficientemente en el hombre un Chitkala es como una entidad como un manasaputra como una nishvata aquí nos está diciendo HPV en este párrafo que si nosotros logramos unir la mente concreta con la mente superior que está a su vez unida con Budi o la parte superior el alma atraemos a una jerarquía que aquí se menciona como Chitkala y tiene que ver con los manasaputras o anishvatas que nos dieron la mente cuando se ha desarrollado suficientemente en el hombre por esto se dice que Chit es una voz que adquiere vida mística y se convierte en Kwanjin ah lo femenino esto es muy muy interesante también pero creo que con esta explicación podíamos tener suficiente ustedes recuerden que tenemos una mente superior que está ligada a lo espiritual y una mente concreta que está ligada al animalito a la personalidad hay una separación simbólica y un puente que se le llama antakarana un puente que nos conecta lo mejor de nosotros a la personalidad en los procesos de desarrollo ese puente debe ser destruido y que para que para que la mente superior y la mente inferior que se une nuevamente no es fácil porque las traemos por vidas pero ¿cómo se pueden unir? cuando se purifica la mente inferior la mente concreta y adquiere cualidades de la mente superior porque son la misma esencia de manas de de chit de las manas aputras de los chitkalas y si se logra eso entonces tenemos la potencialidad y acceso a estar cerca de los chitkalas en conexión con ellos si podemos decirlo así déjenme seguir continuando nuestros estudios explorando en las abundantes joyas de sabiduría o investigando la fórmula algebraica de la creación dada en las estanzas nos encontramos como dice el Rick Veda echándole una mirada a la eternidad donde se establecieron las bases del mundo este es un comentario de Joy Mills es interesante ¿qué nos permite nuestros estudios? tener contacto en nuestro estudio llegamos finalmente a la verdad última y sublime ¿cuál es esa verdad? el logos cósmico la energía creativa de nuestro sistema solar y el ser en el ser humano son que uno todos estamos en uno yo tengo la naturaleza de las jerarquías que están en el sistema solar creativas y de todo el cosmos de la galaxia y del cosmos esta comprensión es el propósito de la yoga esta es la experiencia religiosa cósmica esta es la visión suprema del místico la unión con todo de repente nos damos cuenta que somos el árbol las piedras los animales las personas porque tuvimos un estado de éxtasis al conectarnos con esa energía que está en todo al recordar esta verdad como una percepción más profunda de nuestra unidad no sólo con toda la vida manifestada sino con la fuente misma de esa vida o sea no solamente estamos unidos con lo que nos rodea sino con la fuente una de la que venimos se convierte en el principio perdurable a partir del cual nos movemos cómo nos vamos a mover al saber que estamos unidos a todo mi carácter tiene que ser diferente mi conducta tiene que ser diferente porque todos son parte de la vida una son mis hermanos los seres humanos los animales las plantas las piedras todo los místicos antiguos y los que nos han antecedido lo tenían tan claro porque ellos lo vivieron nosotros estamos estudiando y nuestro trabajo sería acercarnos a esa visión conservaríamos la tierra no la contaminaríamos porque somos uno con ella somos parte de esa naturaleza somos esa naturaleza somos todo somos las jerarquías todo está en nosotros somos el microcosmos del macrocosmos descubrimos que el modelo de la creación del universo y de la humanidad reside dentro de la fibra misma de nuestro ser descubrimos que ese modelo está en todo y está en mí esta es la maravillosa enseñanza de darnos cuenta de esta estos elementos si somos capaces de verlo cambiaría nuestra percepción del mundo de nuestras relaciones con los demás de las exigencias a las que hemos caído por una sociedad comercial que comercia demasiado inmaterialista cambiaría nuestra percepción de cómo nos conducimos con nosotros no vamos a negar que necesitamos cuidar el traje porque estamos en este plano necesitamos salud para poder movernos pero no lo vamos a endiosar al contrario lo trataremos como se trata a un vehículo que nos lleva en el largo camino en el sendero espiritual de realización de nosotros depende desvelar en un yoga consciente ese modelo de la creación hay varias corrientes recuerden que el Bhagavad Gita habla de varias la escuela del ñaña yoga del karma yoga del bhakti yoga la devoción el karma yoga el de la acción mucha gente está trabajando en ese campo el ñaña yoga del conocimiento o sea cada uno debe buscar el estilo que más se adecue a su estructura porque recuerden que las jerarquías están todas en nosotros pero hay una que prevalece en nosotros ese es el rayo vamos a decirlo así la jerarquía principal de la que yo emané como bónada en el origen pero están todas en mí es como dice la astrología yo por ejemplo soy un leo con ascendente pisis pero tengo en mí toda la estructura de la carta astral en mí hay tauro virgo están todo pero con menor influencia a el leo por decir algo dice la doctrina entonces es nuestra secreta no porque esté escondida sino porque su naturaleza interna es inexpresable eso es lo que tanto tanto HPV nos insistió no es una doctrina a nivel profundo fácil de entender con una mente materialista y tradicional debemos vivir de una manera equilibrada y armónica para comprender muchos de los principios que hay aquí es no solamente reunirme los lunes y la semana hacer de las mías como loco no al contrario tratar de llevar una vida equilibrada porque entonces percibiremos más la enseñanza el vibrante para dictar de lo real se equipara perfectamente con nuestro interior y lo humano es el microcosmos refleja el esquema cósmico creativo aquí es muy muy bella muy bello pasaje que yo en mí nos dice la doctrina entonces es nuestra nuestra secreta no porque esté escondida sino porque su naturaleza interna es inexpresable cada quien va a captar lo que puede el nivel que tiene la inspiración y la percepción y la intuición el discernimiento le va a permitir penetrar en ciertas enseñanzas en ciertos secretos porque Blavatsky insistía usted penetre como estudiante y busque los significados tiene que hacer su trabajo el vibrante palpitar de lo real se equipara perfectamente con nuestro interior y lo humano es el microcosmos que refleja el esquema cósmico creativo somos el reflejo del esquema cósmico creativo recuerde y por eso todo el cosmos influye en mí como yo influyo en el cosmos a pesar de que nos sintamos tan insignificantes en un mundo de casi ocho mil millones de seres pues cada uno de esos seres tiene la esencia de aquella seidad influye con su vida haciendo lo que sea bien hasta acá llegamos voy a abrir por si quieren al final al comentar alguna cosa de lo que hemos visto ya está abierto chicos alguna duda que quede comentario que quieran hacer esta parte fue final porque ya el próximo lunes ya entramos a la primera estancia como les dije ya tienen ustedes el material comentarios solo una pregunta cuál es la última imagen que tenías que mostrar porque ha estado hablando mucho y no ha cambiado la imagen esta o esta y está la misma nomás y no cambia no cambia otra vez ¿verdad? no cambia no cambia a ver vamos a hacerlo así ahí les voy a ver a ver permítanme no voy a ampliar la imagen vamos a ver a ver así se cambia ¿verdad? estamos ahí sí ya veo que el ampliar va a ser un tema que había que discutir en el futuro porque veo que hay algo que no permite a ver ¿cuál es la imagen que usted desea María? no la última la última bien dice de nosotros depende desvelar en un yoga consciente ese modelo de la creación o sea cada uno María debe desvelar el estilo de la práctica personal que uno debe llevar a cabo de su propio yoga diría yo puse como ejemplo las varias escuelas de yoga que vienen del Bhagavad Gita la devoción o la acción o el conocimiento nosotros manejamos mucho el ñaña yoga pero todo depende del estilo de cada quien la doctrina entonces es nuestra cuando practicamos ese tipo de acercamiento a nuestra naturaleza espiritual entonces esta enseñanza se convierte en nuestra secreta ya no es secreta para nosotros sino porque su naturaleza interna es inexpresable la vamos a comprender pero no la podemos transmitir porque ya estamos en otro estado interno el vibrante palpitar de lo real está ya en nosotros y se equipara perfectamente con nuestro interior con nuestro ser interior y con el universo y lo humano es el microcosmos y que vamos a reflejar en nuestra vida con nuestro trato y relación a los demás al cosmos creativo nos convertimos en un dios encarnado en la tierra una divinidad si quiere verlo así aunque normalmente no lo manifiesta el sujeto puede parecer como cualquiera pero está convirtiéndose en un ser que ayuda mucho recuerden lo que dicen los budistas los salvadores del mundo en bodhisattvas totalmente de acuerdo gracias a ti María alguna otra pregunta chicos tengo un poquito de dificultad con la conexión o sea que es probable que no se me oiga con continuidad y haya alguna cosa que se entrecorta puesto que esta clase entiendo que es el final del estudio del proemio de la doctrina secreta el magistral proemio de la doctrina secreta tal como lo señaló Blavatsky me ha parecido importante hacer añadir alguna reserva reseña para subrayar la importancia de este estudio que nos has estado compartiendo y guiando Isaac y decir que a mi modo de ver no lo debemos dejar de la mano nunca aunque sigamos con otros estudios más adelante que vamos a retomar las las estancias Blavatsky hizo mucho énfasis en que nos lleve el tiempo que nos lleve el estudio de la doctrina secreta nunca dejemos de volver al proemio a la esencia que está en el proemio digo que con el final de de este estudio que entiendo que se termina hoy hay y con y con esta y con esta aportación de de Joy Mills que has traído a colación me ha parecido interesante recalcar algo que ya anteriormente habíamos estado estudiando en las dos clases anteriores recordemos que el proemio consiste principalmente en recordar las tres proposiciones fundamentales y que luego Blavatsky consideraba que retomásemos recurriésemos tal como has estado haciendo Isaac al resumen del tomo primero de la doctrina secreta que es lo que hemos estado estudiando en el que están enumerados seis párrafos seis párrafos enumerados el problema el api del perro mar cinco hechos comprobados que es con lo que hemos estado terminando especialmente voy a hacer una referencia a una frase de este último y de estas últimas reflexiones si me permitís mencionarlo como lo tengo subrayado en un libro dice así porque es lo que hemos estado comentando en estos últimos minutos dice el hombre siendo un compuesto de las esencias de todas estas jerarquías celestiales recordamos que estuvimos hablando en la última clase de las jerarquías como tal lograr hacerse su perdón el hombre siendo un compuesto de las esencias de todas estas jerarquías celestiales puede como tal lograr hacerse superior en un sentido a cualquier jerarquía o clase y hasta una combinación de las mismas el hombre no puede ni propiciar ni mandar a los debas se ha dicho pero paralizando su personalidad inferior y llegando con ello al pleno conocimiento de la no separatividad de su yo superior del uno absoluto ser puede el hombre durante su vida terrestre llegar a ser uno de nosotros y así alimentándose del fruto del saber que disipa la ignorancia es como el hombre se convierte en uno de los elógin o dayanis y una vez en su plano el espíritu de solidaridad y de armonía perfecta que reina en cada jerarquía debe extenderse sobre él y protegerle en todos los sentidos bueno repito que este párrafo que había subrayado me llamó la atención poderosamente la atención en el momento que lo estudiamos me inspiró tanto que me ha parecido interesante compartirlo en relación a todas estas últimas reflexiones gracias y saludos a todos a ti Emilio si tienes toda la razón y es una de las enseñanzas más fuertes que está dando HPV respecto al tema angélico a las jerarquías bien a ver Miguel por favor bueno es una cuestión breve creo que es muy importante yo siempre lo tuve claro el que nuestros niveles superiores nuestra esencia está unida a todas estas jerarquías entonces pienso que en esos momentos de grandes dificultades en esos momentos en que en que todo porque no vemos salida a la situación interna en que vivimos creo que es un punto de apoyo fundamental en el sentido de la autoconfianza claro entonces también se ve que en el estudio de nosotros mismos tenemos que pensar qué es lo que bloquea en nosotros qué parte de nuestra mente o de nuestra actitud bloquea el flujo con esos niveles superiores de nuestra conciencia de nuestra actitud